Estimados vecinos y vecinas de Patricía, reciba un cordial saludo de parte del alcalde municipal, del consejo al mismo tiempo y de las personas que en este momento nos acompañan. Estamos frente a ustedes para, en desearles un buen día, desearles que la paz de Dios reine en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones. Queremos informarles que estamos acá desde El Camán, una de las comunidades pujantes de nuestro bello municipio, la comunidad más grande después de la población de Patricía, del área urbana. Y con mucha preocupación, nos estamos dirigiendo ante ustedes. Como alcalde municipal, quiero enfatizar que hemos hecho todo nuestro esfuerzo por el problema que tenemos de esta enfermedad que ataca a nivel mundial. hemos hecho los esfuerzos necesarios, esfuerzos que humanamente Dios nos permite realizar y lo hemos hecho para proteger y resguardar la salud de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. sin embargo, bueno, hoy nos toca quedar una noticia no agradable sobre un caso que en su momento el doctor del área de salud va a informarle a la población de Patricía. Quiero resaltar también que desde hace varias semanas hemos tomado las medidas preventivas y drásticas para contrarrestar que este mal o este virus llegara a nuestra población. Quiero agradecer a los cocodes de las diferentes comunidades de Patricía, del área urbana, rural, a los alcaldes auxiliares, porque hemos hecho todo nuestro esfuerzo para blindar, si pudiéramos decirle de esa manera, nuestras comunidades. Ustedes son testigos de que hemos tomado todas las medidas necesarias, sin embargo, ante este problema, que es un problema a nivel mundial, también estamos al acecho de esta enfermedad. Quiero animar a toda la población de Patricía, que sigamos tomando las medidas preventivas, todas las medidas que estén a nuestro alcance para que este problema de COVID-19 no siga afectando a nuestra población. No es una noticia buena, no es una noticia halagadora, todos estamos expuestos a este problema y hoy pues le toca a Patricía, concretamente desde acá de El Camán, yo pido a todos los vecinos de El Camán que sigamos trabajando, que no bajemos la guardia. Vecinos, vecinas de El Camán, no se sientan ustedes frustrados. Quiero decirles que en la vida hay altibajos y este es un momento en que nos toca aquí afrontar un problema, una parte de lo que es la pandemia. Ánimo, amigos, amigas de El Camán, los apreciamos. Hoy puede ser El Camán como puede ser otra comunidad. No se vale en este caso aislar a los vecinos de El Camán, sino al contrario, debemos de solidarizarnos con ellos. Quiero anticiparme también para decirle a las personas, a los mercaderes del mercado, que a partir de mañana ya no se abrirá el estadio municipal. todos los vendedores, a partir de hoy por la tarde ya pueden ir a sacar sus ventas, todas sus cosas allá en el estadio, para que puedan vender desde las puertas de sus casas y de esa manera evitar la aglomeración de personas. Quiero agradecerle a todas ustedes, las vendedoras del mercado, porque colaboraron en su momento para habernos trasladado allá en el estadio municipal. De verdad, gracias, valoro esa parte, porque hubo comprensión, hubo entendimiento de parte de ustedes. A los señores agricultores de todo el municipio también, gracias por el apoyo y la comprensión, porque varios pasos ciegos de nuestro pueblo fueron cerrados y comprendieron y entendieron esa parte. De verdad, muchas gracias. A los cocodes también, por todo el esfuerzo que han hecho. Yo le he dado seguimiento con el equipo, con los señores del consejo, después de, en horarios de toque de queda, he hecho recorridos a las comunidades y las comunidades, de verdad, admiro el trabajo que también ellos están haciendo desde sus comunidades. Un saludo especial para cada uno de ustedes, autoridades de las diferentes comunidades, porque están haciendo lo que corresponde para resguardar la vida, la salud de los niños, de las niñas, de los ancianos, de todos los vecinos de sus comunidades. Es mi responsabilidad dirigirme a ustedes y siempre lo he hecho. Este es un momento en que también tengo que informarle a la población de Patricía la situación de salud, que ya en su momento el doctor oficialmente tomará la palabra y dará el informe. Gracias a todos los vecinos. Yo le pido a Dios que sea el único caso, porque, bueno, se ha manejado mucho hermetismo en relación a esto, pero hoy vamos a dar a conocer la forma en que esta persona es una mujer que fue en su momento evaluada y dio positivo. Así que yo les agradezco bastante a cada uno de ustedes, el tiempo entonces es para el doctor del área de salud, quien tendrá a bien darle a conocer a la población esta noticia. Doctor, gracias por estar acá, ustedes son los expertos, saben de este problema y en su momento creo que ustedes se dieron cuenta dónde se originó o dónde se descubrió este problema. Doctor, el tiempo es hoy. Muchas gracias. Buenos días tengan todos, pues a solicitud de las autoridades del municipio, estamos hoy acompañándolos para contarle a la población que lamentablemente pues tenemos ya un caso positivo de coronavirus en el municipio. Sin embargo, todas las acciones de salud que habían que tomarse se hicieron inmediatamente. La persona ya está trasladada a los hospitales que el señor presidente designó para la atención de este tipo de problemas. Asimismo ya se hizo todo el estudio de posibles contactos con los cuales tuvo relación la persona y ya se hicieron algunos exámenes que están pendientes de obtener los resultados y toda la rutina normal del seguimiento que se le da a los casos de coronavirus, pues ya se está haciendo. Por el momento les podemos decir que las personas que estuvieron en contacto con la persona ya están en cuarentena también, la cual deberán de guardar por 14 días, en las cuales nosotros como Ministerio de Salud vamos a estar evaluándolos todos los días para ver si en algún momento desarrollan algún síntoma o no. Les quiero contar que estar en cuarentena no es sinónimo de tener la enfermedad. En el departamento tenemos nosotros casi 1.500 personas en cuarentena y afortunadamente ninguno ha desarrollado la enfermedad. Sin embargo, son personas que por protocolo tenemos que mantenerlos en sus hogares durante 15 días y estarlos evaluando constantemente para ver si no desarrollan síntomas. Estas son personas que han sido contacto de otras personas que han tenido la enfermedad, no necesariamente en Chimaltenango, sino que en otros departamentos del país. Asimismo, hermanos conciudadanos que han regresado de países donde existe la enfermedad también tienen obligación de venir y desarrollar su cuarentena. Pero eso no es sinónimo de que estén enfermos. Como les digo, son medidas de prevención que por orden del Ministerio de Salud y del señor presidente se están tomando a todo nivel. Un caso, pues obviamente es una situación que en algún momento nos pone una señal de alarma. No quiere decir que necesariamente exista infección en todo el municipio. No sabemos, estamos haciendo actualmente la investigación de dónde fue posiblemente el contagio de la persona para poder definir si es un caso que vino de otro lugar o de qué forma lo vamos a catalogar. Mientras tanto, pues como les repito, todas las medidas de prevención y de control ya están establecidas. Y parte de eso, pues también es, como les digo, fomentar todas las acciones de prevención propiamente, que es ustedes como comunidad tienen que mantenerlas y aplicarlas. Entre estas está, primero, resguardar la integridad de las personas de la tercera edad que no tienen nada que estar haciendo en la calle. Igual los niños, ¿verdad? Mantener el distanciamiento social. El mercado, pues, tenemos un gran ejemplo como es San Martín y Los de Peque, donde trasladaron el mercado a un área muy amplia del municipio y cada uno de los puestos de venta está como a dos o tres metros uno del otro. Es una situación que se puede implementar también acá si contamos con un buen terreno, ¿verdad? O como dijo bien bien el señor alcalde, que las ventas sean en las puertas de los hogares. ¿Verdad que también es otra medida bastante adecuada? Y lo que tenemos que evitar es que la gente se acumule en cada una de las ventas. Creo que si nosotros respetamos que hay una persona comprando, que termine ella y se acerca a la otra y así sucesivamente vamos a poder adquirir todos los insumos que necesitamos. Otra situación que tenemos que mantener es el uso de la mascarilla. Por favor, no tienen que quitarse la mascarilla. La única vez que uno se quita la mascarilla es cuando ya está en su casa, ¿verdad? Pero si uno sale, cae a cualquier lugar, tiene que ir con su mascarilla respectiva. Recuérdense también que hay penas, multas, para las personas que no usen mascarilla. Igual con las personas que están fuera del horario del toque de queda, que ya se amplió hasta las seis de la tarde. Las medidas de restricción que mantiene el gobierno nos han funcionado. Y nos han funcionado porque si no fuera así como el señor presidente ya lo dijo en varias oportunidades, el número de casos que tendríamos sería enorme. Situación que todavía no ha sucedido. Al día de ayer por la tarde, el señor presidente informó que habían 294 casos. O sea, en relación a otros países, pues realmente son pocos los casos que aún tenemos, gracias a todas las medidas de contención que se están aplicando. Creo que mantengamos nosotros todas las medidas de prevención, el uso de alcohol gel, lavar, si no tienen alcohol gel, por favor, lávense las manos bien bien con agua y jabón, que también es un procedimiento adecuado para mantener la higiene. Les queremos pedir, por favor, que si van a ubicar puestos de fumigación en las entradas y las salidas de la comunidad, por favor, únicamente hay que fumigar vehículos de la parte de afuera. A las personas no se les fumiga, por favor. ¿Por qué? Porque el amonio cuaternario o el cloro o cualquier cosa que utilicen para fumigar causa también lesiones en la piel y podemos en algún momento también causarles enfermedades a nuestros compañeros o a los habitantes de aquí de la comunidad. Entonces, está indicado fumigar, neumáticos, parte de afuera del vehículo, pero no personas. Esa es una de las indicaciones que les queremos dar, por favor. A las personas únicamente se les pide que, como les repito, que utilicen el alcohol gel o que se laven las manos adecuadamente. Creo que con las medidas que se tomaron en el municipio, pues vamos a poder continuar, primero Dios, con todas las actividades agrícolas, que como bien dijo el señor alcalde, es parte del desarrollo de la comunidad. Entonces, el control de salida y entrada de vehículos fumigados es una medida adecuada y obviamente si tenemos la disponibilidad de tomarle la temperatura a cada una de las personas que están ingresando a la comunidad y no tienen fiebre o algún síntoma respiratorio, no tenemos mayor riesgo. Sin embargo, como les repito, estamos nosotros como área de salud, como Ministerio de Salud, haciendo acciones constantes de vigilancia para poder detectar algún posible caso de esta enfermedad. El primer caso, pues, fue detectado en el Hospital Nacional y gracias a la unidad que se tiene ahí, que prácticamente es como una especie de unidad sentinela que está haciendo vigilancia constante de todos los pacientes que llegan al hospital, pues se pudo contactar este caso. Y gracias también a la forma rápida y oportuna, pues ya se establecieron todas las medidas de prevención y control. Sobre eso estamos y esperamos en Dios, pues, que no tengamos más casos acá en la comunidad. Gracias, doctor, por la información. La información está entonces a la población de Patricía informados de este caso. Se encuentra acá conmigo uno de los líderes de aquí del Camán, Nery. Nery tiene la palabra, ya que como representante del COCODE también tiene un mensaje para la comunidad. Gracias, señor alcalde. Agradecimiento también al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gracias, doctor, ahí por el monitoreo que han hecho en nuestra comunidad. Pues, también gracias a la Policía Nacional Civil, a los bomberos y por supuesto a la Corporación Municipal. Pues, tengo la palabra en representación y en nombre de la Alcaldía Auxiliar, que es encabezada por nuestro primer alcalde, don Benigno Chico, en representación también de Marvin Rakanac, Carlos Martín, que son los tres alcaldes auxiliares y por supuesto los compañeros miembros de COCODE, encabezados por el profesor Luis Gómez. Pues, les tenemos un mensaje a todos nuestros vecinos. Primero, pues, les hacemos un llamado a la calma a todos nuestros vecinos desde ayer. Pues, había un poco de confusión en la comunidad, incluso en la cabecera municipal, había muchas dudas. Les queremos comentar, no es que se haya ocultado la información, sino que se respetaron prácticamente los protocolos de gobierno, lo que establece el gobierno en cuanto a manejar la información oficial. En este caso, pues, ya el doctor se expresó. Bueno, entonces, queremos dejar claro para todos nuestros vecinos, de que nosotros, pues, respetamos prácticamente que sea una voz oficial quien dé la información, ¿verdad? Ahora, creo que ustedes, para nuestros vecinos especialmente, se han dado cuenta del trabajo que se ha hecho acá en la comunidad. Se va a continuar prácticamente con los trabajos, con las medidas de prevención que se han tenido desde, prácticamente desde el 15 de marzo, se ha estado trabajando acá en la comunidad. Se van a continuar con los puntos de control, en donde se le toma temperatura a todos los que ingresan a la comunidad, tanto vecinos como visitantes de otras comunidades. Asimismo, también se ha tenido el desinfectado de las calles a través de las pipas, ¿verdad?, que nuestros vecinos nos han colaborado ahí con sus camiones. Por supuesto, se han fumigado también algunas calles, no nos hemos dado abasto, ¿verdad?, para todas las calles, pero prácticamente con este tema vamos a tomar nuevas medidas de ampliación en cuanto a desinfectar las calles y, por supuesto, a la fumigación. Asimismo, también un tema muy importante para todos nuestros vecinos y sobre todo para los vecinos de las comunidades vecinas, ¿verdad?, del Camán. Hoy por la mañana, pues nos llamaron tristemente varios vecinos que laboran, por ejemplo, hay una finca cercana al Camán y nos comentaron que desde la mañana fueron despedidos prácticamente, sólo por el rumor, ¿verdad?, que se tenía desde ayer. Entonces, esas medidas nos entristecen, pues, porque recordemos que la región de Patricía, Tecpán, Santa Cruz, Balanjá, pues se dedica completamente a la agricultura en un 95%, igual el Camán es prácticamente cuna de hortalizas, así como lo es la cabecera municipal. Prácticamente nuestras verduras son las que van a varios países de Centroamérica, eso lo compartimos con todas las aldeas vecinas, así también les hacemos un llamado a todos nuestros vecinos de las otras comunidades, Chirijuyú, Chimasat, Santa Cruz, Balanjá, de todos los sectores en donde compartimos prácticamente cultivos, a que nos tomemos prácticamente un momento de reflexión, es un momento de no señalar, es un momento en donde de no juzgar prácticamente, tiene que ser un momento de unirnos, y ese es el llamado que nosotros les hacemos. Ya lo comentó el doctor, prácticamente el contagio se detectó en el hospital de Chimaltenango, no queremos prácticamente aseverar absolutamente nada, tenemos que esperar los resultados de las investigaciones, pero también se tiene que respetar la postura comunitaria. En este caso, ayer por recomendaciones también del doctor que nos visitó ayer del área de Chimaltenango, se hizo una investigación local y realmente queremos dejar también claro de que las versiones prácticamente de la familia las vamos a respetar y la conclusión prácticamente de todo lo que se platicó ayer es que en el hospital de Chimaltenango prácticamente hay dudas de qué pasó con el tema del contagio, porque ninguno de los vecinos ha salido o ha tenido contacto con alguna persona que haya venido del extranjero. Entonces, por eso es que hacemos un llamado a la calma para todos nuestros vecinos, para que unidos podamos combatir prácticamente como lo hemos hecho durante estos días, el tema del COVID-19. Entonces, es importante hacerles mención a todos ustedes de que anteriormente, pues gracias al apoyo del Centro de Salud de Patricía y por supuesto al doctor Berni, se mantuvo también ya en cuarentena aproximadamente a siete vecinos que vinieron del extranjero, todos ellos cumplieron con su cuarentena, ninguno pues se presentó síntomas, aparte de eso también hay otra familia que está por terminar la cuarentena, gracias a Dios, pues ninguno también presentó síntomas, se han tomado y se han respetado prácticamente de parte del Camán, las medidas de prevención que establece el gobierno de Guatemala. Entonces, en este caso, pues les queremos pedir calma para que el Camán siga prácticamente en su labor comercial como lo hace todos los días, para que nuestros amigos agricultores de otras aldeas, por supuesto no tengan miedo de venir al Camán, como ya lo comentaron los representantes de salud, prácticamente se tiene todo bajo control, se va a seguir paso a paso, cada día se va a hacer una visita a las personas que van a estar en cuarentena, entonces por favor, igualmente también nos han comentado algunos vecinos que desde la mañana les han bloqueado el paso prácticamente en las aldeas vecinas, entonces nosotros les pedimos de corazón en nombre prácticamente de la comunidad del Camán, que siempre ha estado abierta prácticamente a darle la bienvenida a todos los vecinos de otras comunidades, sabemos que otras comunidades tienen cultivos también acá en el Camán, por ejemplo de Chimasá, de Chirijuyú, de Patsicida también tienen cultivos acá en el Camán, en ningún momento se les ha negado a ustedes el ingreso, al contrario se les ha apoyado, les queremos comentar que hay un cierre de algunas calles estratégicas de la comunidad, es una medida que implementó la mayoría de aldeas, nosotros lo hicimos de la misma manera con la intención de que todos los visitantes, agricultores, los que vendan productos de consumo diario pasen por los puntos de control, eso ya lo tenemos implementado desde varios días, no es nada nuevo, por eso se tomaron esas medidas, entonces les hacemos un llamado nuevamente a todos nuestros vecinos a que no se alarmen, a que no se dejen llevar por falsos rumores, a que estén pendientes de la información oficial que vamos a manejar en la Alcaldía Auxiliar del Camán, que se va a trasladar prácticamente a la Municipalidad de Patsicida, que serían las dos fuentes únicas para dar la información y por supuesto a través del Centro de Salud. Con el tema de… ustedes se preguntarán qué pasará prácticamente con el tema como el mercado, pues creo que ya la Municipalidad a través del licenciado Joel Esquid nos está dando ya un gran ejemplo de qué medidas se pueden implementar, creo que el Camán ha estado también siempre observando qué medidas toman otras comunidades y en este caso el ejemplo viene desde nuestra Municipalidad, pues definitivamente se van a tomar algunas medidas que en su momento las vamos a informar. Entonces, en conclusión, queremos decirle a todos los habitantes del Camán, por favor, seamos conscientes, apoyemos ya hoy por la mañana, pues un grupo de vecinos se acercó prácticamente para informar que ya están haciendo algunas colectas de víveres para apoyar a las familias que quedaron en cuarentena. Así se caracteriza el Camán. Recuerden que nuestra comunidad prácticamente ha sido una comunidad muy unida, es un legado que nos dejaron nuestros abuelos, se lo heredaron a nuestros padres y ahora a nosotros nos toca trabajar en esa unión como se caracteriza nuestra comunidad. Así que para todos les pedimos calma, nuevamente, estemos unidos y por supuesto, siempre también del lado espiritual, cada uno a través de la religión que profesa, pues siempre darle gracias a Dios y pedirle también a que todo esto se calme en nuestra comunidad. Entonces, para dejar claro, la comunidad va a seguir prácticamente con las medidas de prevención que se han tenido hasta estos momentos, todos podrán trabajar, vamos a seguir esperando prácticamente las investigaciones del caso que se ha dado en la comunidad, así que para todos, reiterarles entonces, sigamos respetando las medidas de prevención, vamos a estar verificando siempre en las tiendas, cómo están con el tema, hasta el momento no hemos tenido mayores quejas ni complicaciones en cuanto al tema de gel, a todos los servicios que dan en las tiendas cuando uno va a comprar, creo que se ha respetado el uso de la mascarilla y así tenemos que seguir, hermanos y vecinos del Camán. Así que para todos, cualquier duda que ustedes tengan, se pueden acercar a la Alcaldía Auxiliar, se pueden acercar ahí con cualquier miembro de COCODE y con mucho gusto se les va a atender y se les va a apoyar y sigamos unidos para que el Camán siga creciendo y que podamos erradicar este caso y Dios primero y con el favor de él, pues todo va a concluir en unos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Nery. Dos propuestas para el Camán, espero que lo coordinemos con las autoridades, una es que el mercado de acá, porque aquí existe ya un mercado los domingos, doctor, entonces que se traslade al campo, conocido acá como campo y la otra es que si no se pudiera, que desde las viviendas se pueda comerciar, esas serían las dos propuestas por parte del alcalde municipal, su servidor y el consejo. Bueno, ya el pueblo de Patricía tiene la información, quiero recalcar a todas las personas que a partir de hoy en la tarde pueden ir a traer sus cosas, para que desde sus casas a partir de mañana puedan vender. Es una disposición que se tiene que cumplir, así que espero la comprensión de los vecinos del área urbana, de las vendedoras del área urbana, para que desde sus casas podamos vender. No existe ninguna mala fe de parte de la alcaldía municipal, sino al contrario, es proteger, protegernos y que juntos después de este problema salgamos adelante. Agradezco de verdad con todas las fuerzas de mi corazón, de verdad agradezco a la Policía Nacional Civil por el trabajo que en conjunto que hemos venido haciendo. Siempre lo he dicho en las diferentes conferencias de prensa, ha sido un trabajo en conjunto. A la Policía Municipal de Tránsito también. Hoy no se encuentran los miembros de la Comupre, pero también han hecho lo propio. En equipo hemos trabajado y hemos tomado las medidas preventivas necesarias. Señores bomberos, gracias por todo el apoyo que se ha tenido. Al Consejo Municipal, de verdad señores del Consejo, muchas gracias porque además de ser nuestra obligación, señores, pueblo de Patricía, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad resguardar la vida y la salud de los habitantes de Patricía. a los cocodes de todas las comunidades. Ustedes son fieles testigos que nos hemos reunido para tomar las medidas preventivas necesarias para prevenir este problema. a los alcaldes auxiliares que han hecho un trabajo grande, grande desde sus comunidades también. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Por supuesto que a usted vecino y vecina, que si usted colabora con todas las medidas que el gobierno, no tiene necesidad de salir vecino y vecino y vecina, no tiene necesidad de salir vecino y vecina, pues no lo haga. pero ante todo esto tenemos que anteponer nuestras vidas, nuestra salud y desde nuestras casas nosotros podemos prevenir esta enfermedad. Guardar nuestra distancia, cumplir con el mandato presidencial de que debemos de utilizar la mascarilla. a los negocios, a las tiendas, carnicerías, abarroterías, ferreterías, ventas de ropa, venta de utensilios, de hogar. Por favor, estas tiendas se les pide siempre tener gel en la entrada de sus negocios. Cualquier persona que haga uso de ese servicio al cual usted vecino y vecina vende, por favor guarde las medidas preventivas necesarias utilizando o aplicándoles gel a las personas, exigiéndoles también la mascarilla y juntos vamos a salir adelante. A los señores agricultores también quiero llevarles un mensaje de aliento. Me he reunido con la Asociación de Agricultores de Patricía y ellos ya están tomando las medidas preventivas, fumigando sus productos. Significa que cuando usted reciba el producto que produce patricía, como es lechuga, papa, rábano, repollo, brócoli y todo lo que produce nuestro veo municipio ya va garantizado y va fumigado. Quiero felicitar a la Asociación de Agricultores porque también están haciendo lo propio, están tomando las medidas preventivas y que nuestra economía continúe. Somos un municipio pujante, gracias a Dios y de verdad con todo mi corazón yo le pido a Dios que este problema se detenga a tiempo y en tiempo para el beneficio y bienestar de toda la población de Patricía. Muchas gracias. Gracias.